Pues muchas gracias, bienvenidos a esta ronda donde esperamos contar vosotros todos los años. Así que ahora vamos, fíjate, esto es cantando y vosotros bebiendo y yo aquí mirando. Beber, 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 eso se oye, eso es ronda. Que el agua es para las ranas, para los peces que nadan bien. Beber, 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 beber es un gran placer. Sube a los amigos del vierto. Que el agua es para las ranas, para los peces que nadan bien. Manuel, cada vez que te emborrachas, Manuel, tú vienes en buscaría, Manuel. Ay, Manuelito, Manuel, ay, Manuelito, Manuel. Ojalá te emborracharas, Manuel, a todas horas del día. Manuel, ay, Manuelito, Manuel, ay, Manuelito. A ver, esos pulmones coger aire. Una, dos y tres. Beber, 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 beber es un gran placer. Así me gusta. El agua para las ranas, para los peces que nadan bien. ¡Viva la pancilla! ¡Ole, ole! ¡Salud! Bueno, ya van subiendo aquí estos mozos y como todos los años nos van a alimentar con sus voces graves, fuertes y sonoras. Y mientras ellos suben, nosotros no podemos parar, esto no tiene par, hay que cantar siempre. Así que mientras acaban de subir, vamos a cantar aquella canción a la Virgen que tantas veces le cantamos de ronda. ¿Qué dice? Que habita en los arrabales, vamos todos. Que habita en los arrabales, a ver esas voces recias. Madre, cuando voy a leña, se me olvidan los ramales, no se me olvida una niña. Que habita en los arrabales, que habita en los arrabales. Madre, cuando voy a leña, que se me olvidan los ramales. Madre, cuando voy a leña, que se me olvidan los ramales.